¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Estimadas familias del Perú, ¡muy buenas tardes! Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria que nos acompañan, reciban un caluroso saludo. Hoy, nuevamente nos encontramos para compartir una jornada de aprendizaje muy especial. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Me aúno a los saludos de mi colega Vilma. ¡Muy buenas tardes a todas las familias del Perú! Nos encontramos gustosos de compartir con todas y todos ustedes este programa radial que, como ya les mencionó la profesora Vilma, será muy interesante y especial. Por ello, necesitamos todo su entusiasmo para realizar este trabajo. Asimismo, les doy la bienvenida a Oscar y Yanira. ¿Cómo se encuentran? ¡Buenas tardes, profesor Ronnie y profesora Vilma! ¡Buenas tardes, Oscar! ¡Amigas y amigos que nos acompañan esta tarde! Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Me siento contento porque hoy tenemos un excelente programa que presentaremos. Por ello, los invito a estar juntas y juntos y a trabajar con mucha alegría y entusiasmo. ¡Ah! Y no se olviden de invitar a sus familiares que los acompañan en casa. Bueno, niñas y niños, les contamos que, en este programa, que es el último programa de este año, estaremos revisando y reflexionando sobre todo lo que han ido aprendiendo. Para ello, podemos preguntar lo siguiente. ¿Qué aprendizajes han logrado? ¿Qué procesos siguieron para aprender y cómo se sintieron? ¿Qué les parece? ¡Excelente, profesor! Es emocionante saber que revisaremos todo lo que hemos aprendido y, además, que lo compartiremos con nuestros familiares. ¿Verdad? Por supuesto, Yanira. Ahora, el propósito de este programa es escribir una carta con compromisos para mejorar su aprendizaje y compartir sus experiencias en Aprendo en Casa. También estaremos planteando compromisos para seguir aprendiendo y tener mejores logros en sus aprendizajes. Ahora, les comparto el título del programa. Escribimos compromisos para mejorar nuestros aprendizajes a partir de las experiencias vividas en la estrategia Aprendo en Casa. Una pregunta, profesor. ¿Y cómo lograremos el propósito del programa? Amar. Buena pregunta. Para el análisis y la reflexión de lo que han ido aprendiendo, revisarán lo trabajado en la experiencia de aprendizaje número 7. Cuidamos nuestra salud a través de una dieta saludable. A partir de todo lo que revisen juntas y juntos, reflexionarán sobre cómo lograron aprender, qué aprendieron, qué dificultades tuvieron para aprender y cómo las superaron. Además, tomando en cuenta lo aprendido y sus experiencias vividas durante la estrategia de Aprendo en Casa, escribirán una carta con compromisos para mejorar sus aprendizajes. Ah, me olvidaba algo muy importante. Así, hoy estaremos compartiendo un espacio para expresar nuestros testimonios y experiencias vividas para aprender a través de Aprendo en Casa. También tendremos la participación de otros estudiantes del cuarto ciclo sobre lo aprendido en Aprendo en Casa. Por supuesto que ustedes también podrán compartir sus propias vivencias y agradecimientos por todo lo que aprendieron durante los programas radiales. Iniciemos ahora con el trabajo de hoy. Empecemos recordando cuál fue la situación significativa de la experiencia de aprendizaje número 7. ¿Lo recuerdan? Primero, recordemos de qué trataba la situación significativa. Para ello, la volvemos a leer. Luis es un niño de 9 años. Últimamente se ha sentido fatigado, por lo que sus padres lo han llevado a la posta médica. Después de que lo revisaron y le hicieron una serie de exámenes médicos, la doctora ha indicado que Luis no se está alimentando adecuadamente. Cuando Luis escuchó a la doctora, se preguntó, ¿qué tengo que hacer para alimentarme adecuadamente? Sí, lo recuerdo. Y a partir de la pregunta de Luis, se planteó el siguiente reto. ¿Cómo debería ser la alimentación de Luis? ¡Excelente, Yanira! ¡Qué bien lo recuerdas! Recordemos también que el propósito de toda experiencia fue que los estudiantes del tercer y cuarto grado aprendan a promover el consumo de una dieta saludable para el cuidado de su salud. ¡Lo lograron niñas y niños! Sí, profesor. Lo logramos a través de las diferentes actividades que realizamos en cada área. Aprendí también a escribir un díptico con propuestas de una dieta saludable. ¡Qué importante es que todo lo que han aprendido lo pongan en práctica! Recuerden que todo lo que aprenden les debe servir para su vida diaria. Luego de conocer la información sobre los tipos de alimentos, ¿cuáles de ellos nos brindan energía? Recordemos que se describieron las dietas saludables y a partir de ello nos propusimos escribir un díptico. ¡Excelente, niñas y niños! ¡Qué bien lo recuerdan! Ahora, niñas y niños del tercer y cuarto grado, les pregunto lo siguiente. ¿Cuál fue el producto de la experiencia de aprendizaje? ¿En qué área lo trabajamos? ¿Y qué aprendimos al elaborar este producto? Sí, profesor. Logramos escribir organizando la información y los trabajos realizados en los programas radiales. Pero también nos orientaron cuando nos dieron un ejemplo de díptico para identificar su estructura. Profesores, para mí y de seguro para todas las niñas y todos los niños del tercer y cuarto grado, el díptico lo puedo escribir cada vez que quiero presentar una información y de manera organizada. Promover una propuesta, por ejemplo, para mejorar nuestros hábitos alimenticios y estar sanos, o sobre cualquier otro tema. ¡Es muy útil este texto! ¡Muy bien, Yanira! ¿Qué te parece si reflexionamos sobre qué procesos siguieron para escribir el díptico? ¿Lo recuerdan? Profesor, hemos aprendido que antes de escribir es necesario planificar lo que vamos a escribir. A continuación, explicamos cada una de estas dos etapas. Planificación. Este es el primer paso para escribir. Luego, me respondo las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Cuál es la estructura del tipo de texto que voy a escribir? ¿Qué necesito saber escribir? ¿Qué necesitaré para escribir? Textualización. Luego de haber planificado lo que voy a escribir, escribo una primera versión de mi texto, pero lo importante es que se escriba de acuerdo con lo planificado. Así es, Oscar, porque nuestro texto no quedará bien escrito en una primera versión. Por eso ahora conocemos que existe un tercer paso en la escritura, que es la revisión. En esta etapa, debemos ver lo que hemos planificado, la estructura del texto que hemos escrito y si tiene todas las partes. Además, revisar si las palabras están bien escritas y si hemos considerado signos de puntuación que le dan mayor claridad a nuestro texto. También revisamos la claridad en nuestras ideas, en la autografía, en la escritura de las palabras, en resumen, que sea entendible o coherente. ¿Cómo dicen nuestros profesores, amigos? ¿Cómo les fue a ustedes? De seguro que algo parecido a lo que hicimos nosotros. Excelente lo que mencionan, niñas y niños. Luego del proceso de la revisión, ¿qué nos toca hacer? Profesora Vilma, sé que luego de revisar nuestro texto, paso al proceso de reescritura, es decir, a escribir mi última versión. ¡Excelente todo lo que nos han compartido, es decir, lo que aprendieron! Pero también es importante compartir las dificultades que tuvieron. Recuerden que este aspecto también es importante, porque cuando elaboren su carta para optimizar sus aprendizajes, presentarán sus compromisos para mejorarlos. La dificultad que tuve es que cuando nos leyeron algunos textos, no pude anotar algunas ideas importantes, solo palabras. Debe ser porque el tiempo es muy corto en el programa. Lo bueno es que a veces utilizamos nuestros cuadernos de autoaprendizaje de las áreas, y eso nos ayuda o guía para elaborar algunos trabajos. A mí se me hizo difícil realizar algunos trabajos, porque tenía que buscar más información. Pero con el apoyo de mi familia, logré encontrar información importante para reforzar lo trabajado en los programas radiales y realizar mis trabajos. Bien, niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, ya hemos ido revisando y reflexionando acerca de los aprendizajes logrados durante todo este tiempo, y hemos analizado juntas y juntos lo trabajado en la experiencia de aprendizaje número 7. Ahora que ya identificaron los aprendizajes logrados y también comentaron sobre las dificultades que tuvieron para aprender, los invito a revisar algunos compromisos para que mejoren sus aprendizajes. ¿Dónde plantearemos estos compromisos? Nos mencionó que tendríamos que redactarlos en una carta. Es decir, luego de revisar lo que aprendimos, cómo lo aprendimos y qué debemos mejorar, escribiremos nuestras propuestas para seguir aprendiendo y mejorar nuestros aprendizajes. ¡Bien, profesor! Y ahora que nos toca escribir la carta, ¿pudemos recordar cómo es y qué partes tiene? Por supuesto, Yanira. Mi colega Vilma les recordará las partes de la carta. Estén atentos, por favor. Las partes de las cartas son las siguientes. Destinatario, que es a quien se envía la carta. El saludo, se presenta un saludo cordial. Cuerpo, es el espacio donde se presentan las ideas o los compromisos. Despedida, es la parte donde se despide agradeciendo la atención. Nombre o firma, de quien escribe la carta. Ahora recordemos que antes de iniciar la escritura, tenemos una tarea pendiente. ¿Cuál es? Debemos planificar lo que vamos a escribir, ¿verdad? Así es, Oscar. ¿Puedes ayudarnos señalando cómo planificamos lo que vamos a escribir? Respondamos a las preguntas. ¿Qué vamos a escribir? En este caso será una carta con compromisos para poder mejorar nuestros aprendizajes. ¿Para qué vamos a escribir? Para dar a conocer a nuestros familiares cuáles son nuestros compromisos que queremos cumplir para mejorar de aquí en adelante nuestros aprendizajes. ¿Qué necesitamos para escribir? En este caso, plantear propuestas de mejora de nuestros aprendizajes a partir de todo lo que hemos ido revisando o analizando sobre nuestros logros y dificultades durante este tiempo a través de los programas radiales. Y por supuesto, según lo trabajado, con nuestra profesora o nuestro profesor. ¡Aplausos para ti, Oscar! Has planteado muy bien las preguntas para planificar lo que van a escribir. ¡Felicitaciones, Oscar! De acuerdo a las partes de la carta, empezamos por la primera, es decir, colocando el destinatario. El destinatario es la persona o personas a quien va a dirigir a nuestra carta. ¿Verdad, amigas y amigos? Claro, Yanira. En este caso será nuestra familia, profesora, profesor. Eso va a depender de a quién elegiste escribir. Yo escribiré a mis familiares, amigas y amigos, es decir, ¿a quién o a quienes se dirigirá la carta? Gracias por compartir sus respuestas, Oscar y Yanira. Ahora, ¿qué parte de la carta corresponde escribir? Yanira, coméntanos tu respuesta, por favor. Nos corresponde escribir el saludo, que debe ser cordial y respetuoso. Luego del saludo, pasamos a redactar el cuerpo de la carta. En esta parte, escribiré lo que he reflexionado sobre mis aprendizajes logrados, pero también plantearé mis compromisos para mejorar y lograr otros aprendizajes. Además, dialogaré con mi familia para que con sus comentarios mejore mis trabajos. Niñas y niños, ahora pasemos a escribir la penúltima parte de la carta. ¿Pueden decirnos qué parte corresponde escribir? Profesora, corresponde escribir la despedida. Estoy escribiendo un agradecimiento a mis familiares, que serán los lectores, por la atención a mi carta. Excelente respuesta, Oscar. Ahora escribamos la última parte de la carta, que consiste en poner su nombre o firma. Hasta ahí, habrán terminado su primera versión o borrador. Ahora, tendremos un interesante espacio para compartir y escuchar a otras compañeras y otros compañeros suyos, estudiantes del cuarto ciclo. ¡Los escuchamos! ¡Yay! Buenas tardes, amigos y amigas, familias de todo el Perú. Soy Sarai Castillo Soto, estudiante del cuarto grado, de primaria, de la institución educativa 002 del Cacerío Campo Alegre, del distrito y provincia de Moyo Bamba, región San Martín. Este año, junto a mi profesor y con ayuda de la radio y otros medios, he aprendido a describir mis emociones y tomar decisiones que ayuden en nuestra convivencia, a argumentar sobre la igualdad de oportunidades entre todas y todos, a reflexionar sobre la importancia de la salud y el cuidado del ambiente. Además, considerando mi experiencia previa, la información científica y los saberes locales de mi comunidad y de otras comunidades, pude relacionar conceptos sobre los seres vivos, los fenómenos naturales y construir representaciones de ellos para dar mi opinión frente a los cambios generados por la ciencia con el fin de asumir una postura crítica y tomar decisiones. También pude aprender a elaborar croquis y presupuestos, diseñar con figuras geométricas y tridimensionales una mochila a resolver problemas considerando cantidades para una receta saludable. Todo lo aprendido lo expresé oralmente ante mi familia. Los escribí a través de diversos textos expositivos, narrativos, instructivos, afiches y textos de recomendaciones. Qué bueno fue seguir aprendiendo a pesar de las dificultades. Por eso agradezco a mi familia y profesor que me acompañó siempre. Ahora escuchemos al profesor invitado. Buenas tardes, soy el profesor Álvaro Rojas Pisco, docente de la institución educativa cero mil dos. Trabajo en la comunidad de Campo Alegre, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. Este año, los recursos que presentan en Aprende en Casa han sido un soporte y apoyo para llegar a nuestros estudiantes. Estos recursos nos han servido como referente para realizar nuestra planificación. asimismo, dentro de este proceso se utilizó fichas interactivas articuladas a los aprendizajes de los estudiantes y debido a la conectividad y situación económica de las familias, la comunicación, el recojo de evidencias, el acompañamiento y la retroalimentación se hizo mediante llamadas telefónicas, mensajes de textos y en ciertos casos el uso de WhatsApp, permitiendo de esta manera construir aprendizajes reflexivos a partir de los logros y dificultades de cada estudiante. Todo esto con el involucramiento y apoyo de los padres y madres de familia, de tal forma que todos asumimos compromisos de mejoras en bien de la educación de nuestros hijos. Agradecemos a través de la radio y el programa de TV Aprendo en Casa. Cada programa fue un reto para nosotros, al igual que para ustedes también lo fue. Aprendí mucho en cada una de las áreas, a comunicarme con un propósito, a dialogar de manera adecuada y escribir textos diversos. Y durante todo este tiempo, a través de los programas, desarrollé mis habilidades para investigar, indagar, resolver problemas matemáticos a partir de situaciones cotidianas y plantear propuestas para una sana convivencia. Lo primero que quiero decir es que, gracias al programa Aprendo en Casa, pude aprender de manera divertida y a través de las actividades que se plantearon en cada programa. Logré desarrollar mis competencias comunicativas, matemáticas. Además, me ayudó a desenvolverme en familia, ya que realizamos actividades recreativas para compartir durante la pandemia y no olvidaré el diálogo con ellos siempre. Uno de mis programas radiales favoritos es aquel donde escribimos un texto para expresar por mis sueños del Perú que quiero, con oportunidades para todas y todos, un lugar donde nos respetemos todas y todos sin importar las diferencias. Quiero agradecer a mis padres, mis familiares, mis hermanos y mis primos que siempre me acompañaron cuando tenía mis clases con Aprendo en Casa. Gracias a ustedes profesores Ronnie y Vilma y a mi compañero Oscar con quienes compartimos cada programa radial. Estoy segura de que todas las niñas y todos los niños del Perú que nos sintonizaron también están alegres y muy agradecidas y agradecidos. Muy bien, niñas y niños, permítanme agradecer de manera especial a nuestros colegas docentes que día a día se esforzaron por complementar las actividades que trabajamos con las niñas y niños a través de la radio. También, muchas gracias por sus orientaciones y diálogo con los padres de familia. Hicieron muy buen trabajo. Niñas y niños, me aúno al agradecimiento que hace mi colega y los estudiantes Yanira y Oscar. Ahora que estamos terminando este último programa, quiero decirles que deseamos volver a encontrarnos, compartir nuevos aprendizajes y recordar con cariño todo aquello que logramos juntas y juntos. Aunque sabemos que fue un tiempo difícil por la pandemia, pero aún así, se plantearon nuevas alternativas para que ustedes, amigas y amigos del Perú, no dejen de estudiar. Aprendo en Casa es una iniciativa del Ministerio de Educación y estará siempre presente para aprender juntas y juntos. Ya estamos terminando el programa y no queremos dejar de revisar cómo aprendieron hoy. Para ello, los invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué es lo que más les gustó del programa de hoy? ¿Por qué? ¿Qué pueden comentar sobre la participación de estudiantes y docentes que dieron sus testimonios sobre sus aprendizajes en Aprendo en Casa? Bien, hasta aquí llegamos con el trabajo de las niñas y los niños en el programa Aprendo en Casa. Ha sido una gran satisfacción haber compartido con los estudiantes del tercer y cuarto grado todo este tiempo para que aprendan. Pero también reconocemos el esfuerzo y el entusiasmo de las madres y padres de familia o familiares que los vinieron acompañando. Fue muy grato compartir todo este tiempo de aprendizaje. Agradecemos también a nuestros colegas profesionales de las diferentes gerencias y direcciones regionales de educación así como de las unidades de gestión educativa local. ¡Muchas gracias! Les agradecemos por su participación y sintonía en este su programa Aprendo en Casa. Nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima. Nos vemos amigas y amigos y ya saben a seguir aprendiendo. Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú